Aparentemente por no existir nuevos contratos con funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario ICA en el municipio de San Gil, los trámites que se realizan en esta oficina se han convertido en un problema para las personas que requieren de este servicio, sumándose también su horario de atención que únicamente es en hora de la mañana y los fichos que entregan para acceder son para 20 personas. Este año se ha presentado esa problemática y pedimos carecidamente al ICA que por volar le abren los contratos a esos muchachos y a la doctora para que solucionen esos problemas. Los trámites es para poder registrar los predios, cuando se vende un ternero, una ternera, un animal, cualquier animal, sacar el permiso de movilización que se despide en el ICA para poder tramitar esos trámites. Cuando no está registrado el predio, certificado de libertad y tradición, fotocopia de la célula, fotocopia del recibo de vacunación vigente, mejor dicho, y que esté todo el día porque si no pierde el viaje. Cada cliente que es atendido a veces puede durar hasta dos o más horas en lo que requiere, en otras ocasiones los registros que se están haciendo luego no aparecen en los datos. A veces entra uno a las 7 de la mañana y sale uno a las 11, 12 de la mañana a veces. A veces uno registra los animales y cuando uno va a mirar no aparece, se pierde, no sé qué se hace. Yo ya llevo tres ciclos, estoy trabajando con un pedacito, con tres ciclos a ver si quedo bien nivelada, a ver si aparecen los animales y a ver si se soluciona eso.